Y bueno, como cada mes, los precios al consumidor durante abril pasado cayeron 0.26% en comparación con el mes anterior. Esto representó una variación mensual más baja desde mayo del año pasado, con lo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una inflación anual de 3.06% y entre los productos con precios a la baja durante este cuarto mes del año destacaron la electricidad y esto se debe al inicio del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en algunas ciudades. También se encuentran los servicios turísticos en paquete y la gasolina de bajo octanaje, así lo dio a conocer el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.